Y al final, algo ha ocurrido, un ángel que no esperaba ha venido Y ocurrió cuando menos lo esperaba, apareció un hada, la inesperada He pasado la vida buscando, lo que he buscado fue, llegando He caminado por difíciles subidas He gozado y he sufrido, pero he tenido No he perdido la fe, ni un momento La que perdí la guardé en un cofre Y la usé en cada parada de mi corazón He amado y me han amado y no lo olvido nunca Nunca Y casi al final, algo ha ocurrido Un ángel que no esperaba ha venido Y ocurrió cuando menos lo esperaba Apareció un hada, la inesperada Amaneció un día en mi vida Apareció una luz, sería un milagro Apareció un hada que llamé, insospechada Fue la sorpresa que llamé, inesperada Al final me llegó naturalmente Y de una manera inaudita por sorpresa Lo que suele ocurrir muy comúnmente Me llegó la bella sorpresa, inesperadamente Y que hacia el final, algo ha ocurrido Un ángel que no esperaba ha venido Y ocurrió cuando menos lo esperaba Apareció un hada, la inesperada Amén